¿Qué es la carrera de la ingeniería industrial? Esta carrera deriva de la ingeniería industrial, es decir, la carrera que trata de la transformación de materias primas en productos terminados. Por ejemplo, la harina se transforma en panes, el cuero se transforma en zapatos y la goma se transforma en llantas. Pero, a diferencia de la ingeniería industrial, profundiza mucho más en los procesos de transformación, es decir, los procesos que se basan en la física, en la química y en la mecánica. Las ventajas de la ingeniería de la producción son innovación y creatividad, productividad y calidad y un enfoque gerencial. La primera consiste en el desarrollo de nuevos productos y servicios para mercados altamente competitivos. La segunda consiste en el aprovechamiento óptimo de los recursos, manteniendo la calidad. La tercera consiste en la gestión del talento humano, dirección y liderazgo y ética profesional. Ven y se parte de la carrera del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!